Pues vamos entonces a iniciar a presentar a la doctora Yolanda Ramos. Ella funge como directora regional senior para las Américas de la Sociedad Internacional de Tecnologías en la Educación, ISTE en sus siglas en inglés. Cuenta con un doctorado y una maestría en currículo e instrucción con un enfoque en la adquisición de un segundo idioma, educación bilingüe y multicultural, supervisión y educación de adultos de la Universidad de Penn State. A nivel internacional ha trabajado en 36 países. También diseña iniciativas y programas nacionales e internacionales de la educación apoyados con servicios de aprendizaje profesional y redes de apoyo de coaching y es embajadora del desarrollo de habilidades en la era digital. Y la adopción de estándares de tecnología educativa para el liderazgo, enseñanza y el aprendizaje. La doctora también ha trabajado en sistemas educativos K-12, educación superior e universitaria y sector corporativo en los Estados Unidos y con los ministerios de educación en América Latina y las Indias Occidentales. Ha desempeñado funciones como profesora universitaria y directora de los programas graduados de educación bilingüe, título 7, para estudiantes graduados en el colegio de educación de Penn State, secretaria adjunta del programa de educación bilingüe en escuelas públicas en Connecticut y también directora del programa de servicios de apoyo estudiantil TRIO en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el día de hoy, ella les va a compartir la conferencia Destrezas del siglo XXI y nuevos desafíos de la educación universitaria. Adelante doctora, bienvenida y muchas gracias. Buenos días y muchas gracias Liz por tu invitación directa y por el apoyo de todos tus compañeros universitarios, la rectora y los diferentes decanos. Y gracias más importante aún a todos los participantes de esta conferencia que se han dado cita tempranito en la mañana, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, que es uno de los lemas, de los mensajes que tiene la organización a la que te presento, que independientemente de los retos y las crisis, el aprendizaje tiene que continuar. Así que muchas gracias por estar conmigo. Es un placer, soy Yoli Ramos, boricua 100%, nacida y criada en Puerto Rico. Me transferí como estudiante de Puerto Rico a los Estados Unidos cuando tenía 19 años, pero eso lo hice después de tres años de estudiar en la Universidad de Puerto Rico, tanto el recinto de Bayamón como el recinto de Río Piedras. Así que se podrán imaginar cada vez que la IUPI me llama, la Universidad de Puerto Rico me llama, me siento muy contenta y orgullosa. En los últimos diez años no necesariamente tengo muchas oportunidades de hacerlo. Así que de corazón, gracias por la invitación y sepan que desde la distancia sigo totalmente conectada con Puerto Rico, mi familia, mis amigos, mis vecinos y que hemos estado apoyándolos en todos estos años tan retantes que Puerto Rico ha tenido y están en nuestro corazón, tanto en el mío como en la organización que represento. Así que un placer estar con ustedes. Aquí comparto en mi primer slide mi correo electrónico por si quieren tomar notas. Solamente un poquito para que sepan mi responsabilidad actual dentro de ISTE. Yo llevo en ISTE trabajando como nueve años y medio y en los primeros siete mi rol fue la directora de servicios profesionales. Primero fue de desarrollo profesional y luego de servicios profesionales porque nos dimos cuenta que además de aprendizaje profesional, especialmente cuando estamos trabajando con la integración efectiva de la tecnología, algunos sistemas educativos, distritos, escuelas, ministerios de educación, necesitaban un poquito de readiness, ¿verdad? Necesitaban un poquito de apoyo, de asesoría para establecer políticas públicas de cómo realmente integrar la tecnología efectivamente. Así que pase a ser de servicios profesionales, pero realmente con dos áreas bien específicas, aprendizaje profesional y asistencia técnica y asesoría. Desde el 2018 asumí un nuevo rol en la organización. Nosotros y para que para bien sea, hemos reforzado nuestra estrategia internacional, nuestras nuestras metas globales, nuestras actividades globales y estoy ahora como la directora de la región de las Américas, lo que significa que estoy a cargo de trabajar en Canadá, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. O sea que ya los siete años que le dediqué a los Estados Unidos Continental, pues ya paso ahora a un enfoque más regional y realmente me siento muy contenta de ser la persona que lleva esa misión a una región que ya es muy familiar para mí y que he tenido la oportunidad de ser la persona que lleva esa misión a una región que ya es muy familiar para mí y que he tenido la oportunidad de ser la oportunidad de trabajar con los diferentes sistemas. La manera en que lo hacemos es a través de alianzas, ¿verdad? Solamente una última nota. Nosotros trabajamos en la región y obviamente incluyendo a Puerto Rico y lo hacemos a través de colaboraciones con organizaciones regionales y con organizaciones que son confiables en el país donde estamos trabajando para poder ofrecer estos programas y estos servicios, ¿verdad? En una forma sostenible que transformen la práctica docente a través de la integración efectiva de la tecnología. Tres áreas son importantes para mi rol, que es construir capacidad. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, por ende, no es esa perspectiva quizás que a veces viene del área comercial, donde queremos que sea una relación dependiente de tus servicios. Al contrario, nosotros trabajamos en los países y en las regiones desarrollando y una transferencia de conocimiento para que entonces los educadores locales puedan aplicar y en cierta manera liderar estos esfuerzos de nuestra misión. Extender la misión de ISTE a nivel país y obviamente hacerlo todo en una forma sostenible porque, como ya les mencioné, somos sin fines de lucro y tenemos que ser bien estratégicos en cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros esfuerzos. Entonces, ahora, les voy a dejar con un video que va a presentar la visión y un poquito más de información de lo que nosotros hacemos como organización. Creo que es importante que si hay alguien presente que nunca había escuchado de ISTE, que por lo menos se lleve un poquito más de información de lo que somos. Nuestra visión es muy clara. Nuestra visión es que todos los educadores están facultados para aprovechar la tecnología, para acelerar la innovación en la enseñanza y en el aprendizaje e inspirar a los alumnos a alcanzar su mayor potencial. Así que procedo ahora a presentarles este pequeño video. La visión de ISTE es un mundo donde todos los estudiantes prosperen, triunfren y contribuyan. Creemos que la educación puede y cambiará el mundo. La comunidad de ISTE está formada por educadores. Podemos tener diferentes funciones, hablar diferentes idiomas y vivir a incontables kilómetros de distancia, pero estamos conectados por nuestra pasión por el aprendizaje y por ISTE. Nuestros estudiantes deben aprovechar el poder de la tecnología para prosperar en un mundo cada vez más conectado. Y cuando los educadores se conectan, podemos hacer grandes cosas por nuestros estudiantes, proporcionando recursos innovadores, atractivas experiencias de aprendizaje y estableciendo estándares. ISTE es el nexo entre la tecnología y la educación. Aceptamos el papel que la tecnología está jugando en la nueva visión de la educación y en ayudar a los estudiantes digitales de hoy a que se conviertan en los líderes del mañana. Como el creador y administrador de los estándares definitivos para la tecnología y la educación, ISTE está a la vanguardia en las mejores prácticas y ha consolidado un lenguaje global para estas prácticas. En un mundo que está cambiando más rápido que nunca antes, nosotros somos la conexión. Somos ISTE. Aprendizaje conectado de ISTE. Mundo conectado. Bien, pues ese es nuestro rol, nuestro enfoque, nuestra misión. Y realmente, como parte de nuestra misión, nosotros queremos inspirar a los educadores a usar la tecnología para innovar la enseñanza, el aprendizaje y acelerar las buenas prácticas. Y más importante aún, para resolver problemas difíciles en la educación y proporcionar comunidad. Si hay algo que caracteriza a nuestra organización es que hacemos comunidad, la desarrollamos y la mantenemos. Y tenemos miles de educadores trabajando juntos, colaborando y compartiendo sus prácticas y sus retos. Y obviamente, otra parte que el video menciona muy bien es que muchas personas conocen a ISTE es por los estándares ISTE. Es un marco para repensar la educación y empoderar a los estudiantes. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en la tercera generación de los estándares. Y cuando originalmente se lanzaron, creo que para el 1999, se llamaba NETS. Así que si hay personas que no se familiarizan con ese nombre de estándares ISTE, antes se llamaban NETS y eran los National Education Technology Standards. La razón por la que comenzaron con ese nombre fue porque se desarrollaron en colaboración con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, la Oficina de Tecnología Educativa. Y entonces, fue un llamado en los Estados Unidos para desarrollar un marco que pudiese ayudar, ¿verdad? a los sistemas educativos, tanto estatales como distritales, a trabajar en la integración y que no se mantuvieran solamente comprando tecnología. Así que tenemos cuatro estándares. Los estándares para estudiantes, los estándares para educadores, los estándares para coaches o mentores tecnológicos. Y los estándares para líderes educativos. Somos un marco, ¿verdad? Los estándares representan un marco para la innovación en la educación, ayudan a los educadores y líderes educativos a preparar a los alumnos para prosperar en el trabajo y en la vida, ¿verdad? O sea que para desarrollar las habilidades que los va a ayudar para seguir estudiando estudiando en la universidad o para el mundo laboral o para su propia vida como ciudadano. Se pueden usar los estándares y muchos sistemas educativos a nivel internacional, los están usando como una hoja de ruta para ayudar a los educadores y a los líderes a rediseñar las escuelas y los salones de clase, los ambientes de aprendizaje, ¿verdad? En esta era digital que ya estamos desde hace tiempo y que realmente es nuestra responsabilidad asegurarnos que un proceso educativo en cualquier país pueda ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades para las áreas que mencioné anteriormente. Otros sistemas educativos, particularmente los departamentos de educación y los ministerios de educación, lo utilizan, aplican los estándares de ISTE para estudiantes y para educadores para capacitar. En otras palabras, los utilizan como marco para el diseño de experiencias de aprendizaje profesional y también para capacitar a colegas en el uso de herramientas y recursos digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Es una buena manera, una manera segura de tomar riesgos utilizando los estándares para reflexionar y experimentar estrategias para aprender con tecnología y reflexionar sobre formas de mejorar la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. En otras palabras, son estándares para usos pedagógicos. Los estándares ISTE no son estándares para desarrollar literacia digital solamente, los aspectos del dispositivo, ¿verdad? Son unos estándares pedagógicos que promueven la integración efectiva de las tecnologías digitales para rediseñar nuestras prácticas de enseñanza y para transformar, obviamente, nuestros ambientes. Otro de los lemas que ISTE siempre enfatiza es que aprender para nosotros y para nuestra misión, aprender es número uno y la tecnología es número dos. En otras palabras, no podemos poner la tecnología por se como en el centro del escenario, sino que tenemos que poner nuestros objetivos académicos, nuestros objetivos de aprendizaje, nuestras estrategias de enseñanza como prioridad y ver cómo la tecnología realmente nos ayuda a amplificar ese proceso. Así que, si quieren recordar algo que dije hoy es que aprender es número uno y tecnología es número dos. También les quiero dejar saber que en el 2018, ISTE lanzó unas nuevas competencias de pensamiento computacional para ayudar a los educadores a integrar, you know, computational thinking skills en todas las disciplinas. Entonces, les presento dos realidades de nuestra organización, ¿verdad? Si no puedo decir algo. Nosotros llevamos 41 años trabajando en nuestra misión en los Estados Unidos y a nivel internacional con los sistemas educativos, con organizaciones sin fines de lucro y en el sector privado. Cumplimos 40 y lo celebramos en grande en nuestra conferencia anual en Philadelphia en el 2019. Así que eso es una de nuestras realidades. Otra de nuestras realidades como organización es que llevamos, ya vamos por la tercera generación de estándares ISTE, donde la mayoría, en el caso de Estados Unidos, todos los estados han adoptado o ha adoptado los estándares ISTE, ya sea de la tercera generación o generaciones anteriores. Y eso incluye a Puerto Rico, que en el 2019 decidió renovar, adoptar los estándares de tercera generación como los estándares de tecnología educativa de Puerto Rico. Y eso es algo que también quería compartir con todos ustedes. Así que llevamos 4 años, 40 años de misión, 40 años de conversaciones a nivel, con los líderes de los sistemas educativos, tratando de darle visibilidad y diseminación, ¿verdad? La importancia del rol de la tecnología para aprender. No solamente para adquirir tecnología, pero para aprender. Sin embargo, tuvo que venir una pandemia para hacernos reaccionar y reflexionar sobre varias verdades o realidades que siempre han estado presentes. Y obviamente podríamos hacer una lista de verdades y realidades en cuanto a la tecnología en la educación, pero quiero compartir varias con ustedes esta mañana. Bueno, sabemos que el mundo de la educación está reaccionando a la pandemia, al coronavirus, ¿verdad? Le voy a dar cuatro áreas donde creo que son verdades, pero que esta crisis nos ha hecho reflexionar y quizás internalizar más profundamente esas realidades. Lo primero es que no podemos dar por sentado a la educación, ¿ok? No podemos hacerlo. Si ustedes van, perdonen, si ustedes van, por ejemplo, a la página de UNESCO y ven el mapa donde ellos están monitoreando el cierre de escuelas, desde que comenzó la pandemia, por lo menos en nuestras áreas también, usted puede utilizar este cronograma para ver cómo fue el crecimiento de que de momento el mundo completo cerró sus puertas a la educación. Entonces, si hay algo que hemos aprendido es que no podemos dar por sentado eso, y eso es importante tanto para aquellos que gozan de una educación gratuita para sus hijos como los que optan por pagar por una educación privada. Así que es bien importante que miremos la educación y desarrollemos nuestras estrategias y planes tomando en consideración esta verdad de ahora en adelante. La otra verdad, y no necesitamos decirlo, pero hay veces que tenemos que recordarlo, es que el rol del maestro es sumamente importante. Es sumamente importante. No solamente en la vida de nuestros estudiantes, pero en los padres, en la comunidad, en el sistema educativo y la sociedad en general. De la manera que a mí me gusta ponerlo es que nuestro reloj no corre bien sin los maestros. Entonces, eso es algo que los estándares ISTE resaltan mucho. Si ustedes se fijan en los estándares para educadores de tercera generación, estamos resaltando y recordándoles que por un lado el maestro tiene que continuar siendo un aprendiz de por vida, pero también el maestro es líder. Y a veces los sistemas educativos no miran a un maestro como líder, solamente lo ven como quizás el líder de su salón de clase, pero no con el rol y la contribución y la colaboración que debería tener. Entonces, nosotros promovemos ese tipo de perfil para el maestro del siglo XXI, ¿verdad? Tiene que ser un aprendiz, tiene que ser un líder, tiene que ser un ciudadano, tiene que ser un colaborador, un diseñador de experiencias de aprendizaje, un facilitador y un analista. Y el arte de saber cuándo le toca jugar cada rol es sumamente importante. Por otro lado, tenemos los estándares para coaches o mentores, ¿verdad? Tecnológicos. Y yo puse estos dos sombreros porque los educadores están constantemente cambiándose el sombrero, y deberían de hacerlo, obviamente, entre cuándo soy un aprendiz y cuándo soy un coach. Y esto es sumamente importante en la América Latina porque el rol de coach no necesariamente existe en todos los sistemas educativos. Entonces, hay veces que tenemos que hacer un, ¿verdad?, un homemade approach en nuestra escuela y ir mirando las habilidades de los educadores de la comunidad y ver quiénes están en un rol quizás de liderar, de facilitar, de conectar a la gente, de enseñarles nuevas prácticas, nuevas herramientas. Entonces, esta relación de learner and coach es sumamente importante. Y es sumamente importante porque está totalmente ligado a lo que pasa en la escuela y a lo que pasa en cada salón de clase. Y hoy en día va a estar totalmente ligado a lo que pasa en línea. Así que es sumamente importante y nos quitamos el sombrero, dándole las gracias a todos los maestros, no solamente de Puerto Rico, pero del mundo entero, por el esfuerzo que han estado haciendo, balanceando su familia en su casa y la educación de sus estudiantes. Así que bravo por ellos. Esto simplemente, y no voy a tomar mucho tiempo, pero como nos damos cuenta que en América Latina el rol del coach en algunas jurisdicciones no existe, nosotros hemos desarrollado un programa, Train the Trainers, para, en inglés se llama Empower Coaching for Empower Learning, pero es realmente para crear mentores capacitados para integrar la tecnología efectivamente. Y los llevamos por una ruta de aprendizaje donde le damos la introducción de los estándares, le damos módulos específicamente dedicados para desarrollar habilidades de coaching y también le damos la introducción a pensamiento computacional, que es obviamente una destreza que entendemos debe estar presente en todas áreas del currículo. Así que simplemente para que sepan que tenemos esa oferta y que la estamos haciendo Train the Trainers para que las personas de la organización con la que estamos trabajando se queden con el know-how y puedan entonces impactar a otros. La otra verdad es que la planificación es la clave del éxito y eso es sumamente relevante en un momento de crisis, en un momento de los retos como los que estamos viviendo. Estoy compartiendo aquí una cita de una maestra de Escuela Elemental de Las Vegas, Nevada. No es presidenta de ningún país y básicamente en una de nuestras experiencias profesionales compartió este mensaje en uno de los foros y básicamente lo voy a leer porque es que es importante. Pero a medida que planificamos lo que nos espera, podemos hacer de este momento una oportunidad para transformar nuestras escuelas de manera positiva. y eso incluye hacerlas más flexibles para educadores y estudiantes. Esta es nuestra oportunidad de modelar para los estudiantes la resolución de problemas y la iteración. Habilidades requeridas en un mundo que puede cambiar sin previo aviso. Entonces es bien importante, me gustó mucho este mensaje porque al final del día, cuando usted mira los estándares de estudiante, ¿verdad? Y quizás debo de regresar un momentito atrás para darle su lugar. Estamos hablando que estas son habilidades que deberían los estudiantes deberían poder hacer con tecnología. Si estamos integrando tecnología en educación y no estamos diseñando experiencias de aprendizaje que puedan desarrollar estas habilidades independientemente del material, algo tenemos que ajustar. Entonces estamos hablando que un estudiante es un estudiante, un aprendiz empoderado. Eso quiere decir que su voz cuenta, su voz se incluye, sus aspiraciones están reflejadas en su ruta de aprendizaje. Es un ciudadano digital. Y cuando decimos ciudadano digital, no solamente nos estamos refiriendo a la lista de cosas que no pueden hacer en la escuela con tecnología, nos referimos a cómo enseñamos a los estudiantes a utilizar la tecnología para el bien, para resolver problemas de sus propias comunidades, de sus propios países. Son constructoras de conocimiento, no solamente son consumidores de conocimiento. Y cómo podemos modificar nuestras prácticas pedagógicas para que ellos puedan estar detrás del volante en este proceso. Tienen que tener oportunidades como diseñadores innovadores, aprender ese proceso, ser pensadores computacionales, poder ser comunicadores creativos, y tener la habilidad de colaborar, colaborar globalmente, fuera del salón de clase, fuera de su vecindario. Así que de eso se trata. Y los demás estándares reflejan la responsabilidad, ¿verdad? El accountability que cada stakeholder, ¿verdad? Cada persona dentro del ecosistema escolar debe también desarrollar, modelar, y trabajar con tanto los estudiantes como con sus padres. Entonces, sabemos que estamos en una nueva realidad, ¿verdad? La realidad es COVID-19, nuestra vida no es igual que antes. Entonces, una de las maneras que hice comprometido con la situación a nivel mundial es que desarrolló un portal de recursos que se llama Learning Keeps Going, o el aprendizaje continúa. Y el aprendizaje en línea, obviamente, sabemos que se defiere a experiencias de aprendizaje proporcionadas a través de una red digital que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, y eso todo el mundo lo sabe. Pero también sabemos que no todo el aprendizaje en línea se crea de la misma manera. Entonces, es bien importante cuando nos estamos dando a la tarea de este cambio que tenemos que hacer, nos guste o no, es brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes a través de entornos de aprendizaje que permiten una rica colaboración y comunicación entre educadores y estudiantes, que también puede incluir la colaboración con expertos en la materia personal de apoyo educativo y compañeros. También pensamos que el contenido de aprendizaje digital y las experiencias de aprendizaje interactivas que involucran a los estudiantes para alcanzar objetivos de aprendizaje sean específicos. El uso de datos e información para personalizar el aprendizaje y proporcionar instrucción específica que esté alineada a las necesidades de los estudiantes. Y obviamente es sumamente importante de que se desarrolle una amplia variedad de evaluaciones formativas y sumativas en línea. Así que el aprendizaje continúa y este es... Ups. Aquí pueden ver el portal de Learning Keeps Going. Yo voy a estar compartiendo este enlace, así que no se preocupen. Y incluye un sinnúmero de recursos para maestros y líderes totalmente gratis. Tecnología gratis para aprender. Tenemos muchas compañías que se han dado a la tarea de ofrecer sus productos y aplicaciones gratuitas. Indefinitivamente en algunos casos, otros por lo menos en un periodo limitado. Y entonces recogemos las mejores... Estos son todos recursos, como se dice en inglés, curated resources. Recursos seleccionados que entendemos son de alta calidad y pueden convertirse en las herramientas que los educadores necesitan. También pueden en este portal conseguir ideas y consejos, ¿verdad? Tips para los padres que son tan importantes en este rol. Y tenemos una serie de webinars y de podcasts que se ofrecen tanto en vivo como a la misma vez están grabados y se convierten en recursos que están disponibles a nivel mundial. Esto es, todos los recursos son gratuitos a través del portal de Learning Keeps Going y cualquier educador los puede accesar. También desarrollamos un Help Desk, ¿verdad? Para apoyar a los educadores. Este enlace los lleva a esta comunidad. La comunidad es una comunidad de aprendizaje totalmente dedicada para discutir retos por área, por temas, pero retos que los maestros están teniendo o situaciones que tienen que resolver o recursos que necesitan que no saben dónde encontrarlos. Y hay personas, coaches virtuales y los mismos miembros de la comunidad ISTE contestando, contestando, compartiendo este tipo de información. Así que realmente tener un Help Desk gratuito, yo creo que es un buen beneficio, ¿verdad? En estos momentos para cualquier educador. Así que también voy a compartir ese enlace. Y ahí en el portal también van a conseguir estrategias de planificación. Y recomendamos, por ejemplo, que se comience con una lista, un checklist, una lista de verificación, tanto para prepararse y ejercer la práctica como también para implementar. Entonces, recomendamos áreas como, voy a encontrar información como, cómo asegurar la equidad digital, practicar antes del cierre. En otras palabras, no espere a que estén todos fuera del sistema. Para tener un plan estratégico de cómo vamos a cambiar al modo de aprendizaje remoto o de distancia. Planificar, planificar, comunicarse con el personal y los padres. Y obviamente, qué tipo de recursos vas a necesitar cuando estés haciendo este cambio. También en el área de implementación, establecer horarios diarios, proporcionar aprendizaje robusto, diseñar aprendizaje independiente, abordar el peso emocional. Social Emotional Learning es tan importante en este proceso y tiene un impacto tanto para el maestro, para los padres, como para los estudiantes. Y elegir las herramientas y después que las elijas y empiezas a explorarlas, quédate con ellas, no lo hagas como si fuera una cosa, una actividad de domingo que después no la vas a volver a hacer. Tienes que seguir practicando el uso para poderte sentir más cómoda y entonces que la parte creativa de diseño pedagógico pueda manifestarse, ¿verdad? Van a encontrar tips y también áreas de temas de cómo hacer las cosas. Y entonces, este portal, obviamente está diseñado en inglés, pero obviamente, si usted usa Google Chrome, lo puede traducir y los portales de ISTE también tienen una traducción que es integrada en el backend de Google Translation. Así que, la traducción no es perfecta, pero obviamente es mejor que nada. Así que, si inglés es una variable de limitación, en estos momentos no creo que deba hacerlo para poder utilizar todos estos recursos. Esto es algo bien importante que también estamos ofreciendo totalmente gratis. Nosotros tenemos, no solamente tenemos una división de libros y publicaciones, pero nosotros somos el publicador más grande en el mundo de publicaciones de tecnología en la educación. Y entonces, lo que hicimos fue el departamento de libros hizo una recopilación de los mejores capítulos de todos nuestros libros por todos nuestros autores que atienden tres áreas que entendemos son sumamente importantes en este proceso. La primera parte atiende el aprendizaje en línea y, obviamente, los temas de accesibilidad. La segunda parte, la creatividad. Y la tercera parte, el bienestar y la atención plena. En la primera parte, van a poder conseguir orientación para hacer que las lecciones sean accesibles, utilizando herramientas tecnológicas para enseñar en línea y explorando problemas como equidad, alfabetización digital, entre otros. La segunda parte, va a encontrar información enfocada en el contenido diseñado para mantener a los estudiantes creativamente comprometidos con proyectos e ideas que puedan aplicarse fuera del aula física. Y la tercera parte, ofrece material sobre autoreflexión y gratitud para ayudar a los educadores a profundizar su práctica docente y permanecer saludable en el proceso. Algo que entendemos que es muy importante. También voy a compartir el enlace para que puedan bajar la guía rápidamente. Entonces, esto nos llevó, obviamente, el portal de Learning Keeps Going fue nuestra primera respuesta, ¿verdad? A la crisis también, ese portal, van a darse cuenta cuando vayan que tiene una coalición, ¿verdad? Una coalición de socios que están trabajando y aportando en diferentes temas y áreas y están creando beneficios y materiales y recursos de referencia adicionales. Así que, es un portal muy rico. Pero nosotros también quisimos trabajar directamente con el docente en cómo poderlos ayudar a que adquieran estas destrezas de enseñanza en entornos en línea que antes se le dejaba que el experto fuera el coach o el maestro especialista en tecnología. Y ahora estamos viviendo un momento donde cada maestro, no importa si es un novato, no importa si lleva tres años o lleva quince años en el sistema o se está a punto de retirarse. Todo el mundo tiene que tener unas destrezas básicas de cómo diseñar aprendizaje en línea, cómo utilizar herramientas para enriquecer y hacer de esas experiencias que sean unas interactivas. Entonces, hemos creado en el verano ahora, de hecho ya terminó en julio 31, gracias al auspicio que recibimos de AT&T y el apoyo de nuestra plataforma LMS Desire to Learn, nosotros pudimos desarrollar una academia de verano. Y la hicimos pensando que a lo mejor, quizás, ¿verdad?, 5.000, 10.000 personas se van a matricular cuando vean el programa, ¿verdad?, y los temas. Y quiero decirles que 17.000 educadores se matricularon en esta experiencia de cinco semanas. Y tuvimos que cerrar, como yo digo relajando, tuvimos que cerrar las compuertas porque los webinars y la comunidad de aprendizaje era tan grande, con tanta sed y tantas preguntas, que para nosotros poder facilitar en una forma eficiente y con calidad tuvimos que parar al 17.000. Pero esta experiencia nos enseñó que realmente la necesidad, ¿verdad?, que existe y el hambre de cómo puedo sobrevivir. Rapidito les voy a decir que la experiencia incluye cuatro microcursos que cada uno son de dos horas. Uno está enfocado en la evaluación del aprendizaje en entornos en línea, el otro asegura la equidad e inclusión en los ambientes de aprendizaje en línea, el otro está dedicado a la creación de un sentido de comunidad en las aulas virtuales, y el último es el diseño de experiencias de aprendizaje en línea. Estos cursos están actualmente disponibles en inglés y en octubre primero van a estar disponibles en español. Y son cursos que son self-paced, ¿verdad?, son totalmente asincrónicos, son cursos cortos, como le llamamos bits of learnings, que les dan tips y el know-how a los maestros para poder comenzar a ser dueños de este proceso. El programa como tal, la academia, incluía también unos seminarios web, en el caso de esta que acabamos de terminar, 12 webinars, que eran por autores y por expertos voluntarios, hablando obviamente de los temas que están tocando cada uno de estos cursos, y también estaba apoyado con una comunidad de aprendizaje. Para que sepan rapidito otras oportunidades de aprendizaje profesional en español, yo aquí les puse una, este slide, si ven la estrellita en verde, son cursos que están disponibles en español, y la estrellita en azul significa que van a estar disponibles en español en septiembre 30. Tenemos el de inteligencia artificial, que va a estar disponible 15 horas, 8 semanas, en línea. Los cuatro micro cursos que están aquí ya, como pueden ver que ya los mencioné, van a estar disponibles también. Tenemos el curso de ciudadanía digital en acción, en español, y tenemos el de Empower Coaching, que ya lo mencioné, y también tenemos el de Mobile Learning, que es para que grupos de escuela trabajen sus iniciativas de aprendizaje móvil. Así que voy a compartir enlaces para esa información. Tenemos dos eventos, uno que va a pasar en octubre, que es el ISTE Creative Constructor Lab, así que totalmente en línea, este era un evento presencial, y están a unos precios bien económicos, para la necesidad que estamos ahora viviendo, y nuestra conferencia anual, de aquellos de ustedes que están familiarizados con ISTE, saben que nuestra conferencia es la conferencia más grande de tecnología y educación en el mundo, y se daban cita a 20.000 personas en vivo. Este año, por razones obvias, tuvimos que tomar una decisión de cancelar nuestro evento en California y hacerlo 100% virtual, y estamos trabajándolo para que sea una conferencia totalmente diferente, no es un Zoom call, no son necesariamente sesiones pregrabadas, queremos que la conferencia se convierta en el ejemplo vivo de cómo se debe aprender y trabajar en línea. Así que espero que, y para decirles que está a un precio más económico en la historia de ISTE, y los participantes van a tener acceso al contenido de toda la conferencia por seis meses. Así que esa es otra oportunidad que quiero dejarlas. Quiero invitarlos a que se unan a nosotros a la comunidad de ISTE en español en Facebook, se llama ISTE Latino, tenemos educadores de todas partes, no solamente de Latinoamérica, pero todos los maestros que están expatriados en diferentes países se han unido a nosotros, y aquí hemos estado, no solamente ISTE, pero los miembros han estado bien, bien dedicados a compartir recursos, un maestro dice necesito esto, de momento tiene cinco recomendaciones de este grupo, así que es muy valioso, es un grupo cerrado, pero solamente lo que tienen que hacer es ir al grupo en Facebook y solicitar admisión, y muy contentos le vamos a dar la bienvenida. Este grupo de ISTE Latino, compartió tantas y tantos recursos, que también decidimos en un Google Site, crear un repositorio de los recursos que ellos estaban compartiendo, y los categorizamos en las áreas de seguir aprendiendo, dimensión afectiva, haciendo ciudadanía, dando, ofreciendo información relevante a nivel país, recursos de organizaciones globales en relación a COVID, recursos de corporate social responsibility, que está haciendo el sector privado, que está ofreciendo, y obviamente los mantenemos activos en nuestros eventos también. Así que con eso cierro, muchas gracias, y espero que esta información haya sido, les sirva de una buena referencia para que sigan trabajando y luchando en este proceso. Gracias. 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 Gracias.